¿De veras nunca hablaste a solas, Capitán? Ahora estoy aquí contigo, pero igualmente voy a hablar a solas. De paso aprendes cómo se habla en tales condiciones. Toma nota, Capitán. Este es un ensayo de cómo se habla solas. Mira, Aurora, estoy jodido. Y sé que tú estés donde estés, también estás jodida. Pero yo estoy muerto. Y tú, en cambio, viva. Aguanto todo. Todo menos una cosa. No tener tu mano. Es lo que más extraño. Tu mano suave. Larga. Tus dedos finos y sensibles. Creo que es lo único que todavía me vincula a la vida. Si antes de irme del todo me concedieran una sola merced, pediría eso. Tener tu mano. Uno, tres, cinco, ocho minutos. Lo pasábamos bien, Aurora. Tú y yo. Porque tú y yo sabemos lo que significa confiar en el otro. Por eso pediría tener tu mano. Por eso pediría tener tu mano. Porque sería la única forma de decirte que confío en ti. Sería la única forma de saber que tú confías en mí. Y también de demorarme un rato en confianzas pasadas. ¿Te acuerdas aquella noche de marzo, hace cuatro años, en la cabaña cercana a la casita de tus padres? ¿Te acuerdas que nos quedamos dos horas tendidos en la arena, sin hablar, mirando la vía láctea como quien mira un techo interior? Recuerdo que de repente empecé a mover mi mano sobre la arena hacia ti, sin mirarte. Y de repente encontré que tu mano venía hacia mí y a mitad de camino se encontraron. Fíjate que este es el recuerdo que rememoro más. También tu cuerpo, tu piel, tus labios. Pero aquella noche en la playa es la imagen que rememoro más. Andrés, díselo de a poco. No lo oyeras brutalmente con la noticia. Explícaselo de a poco y desde el principio. Solamente cuando estés segura de que entendió un capítulo, solo entonces empieza a contarle otro. Tal y como haces cuando le cuentas cuentos. Paulatinamente. Sin herirlo. Haciéndole entender que esto no fue un estallido emocional, ni una corazonada, ni una bronca repentina, sino una decisión madurada. Un proceso. Explícaselo bien. Con las palabras tiernas y exactas que constituyen tu mejor estilo. Dile que no tiene por qué aceptarlo todo, pero que tiene la obligación de comprenderlo. Sé que dejarlo ahora sin padre es como una agresión que cometo contra él, o al menos así puede llegar a sentirlo, no sé si hoy, dentro de unos años, o tal vez en algún insomnio. Confío en tu notable poder de persuasión para que lo convenzas de que con mi muerte no lo agredo, sino que a mi modo trato de salvarlo. Pude haber salvado la vida si delataba y no delaté. Porque si delataba, sí que iba a destruirlo. Tal vez hoy estaría contento de que su papi regrese a casa, pero nueve o diez años después se estaría dando cabezazos contra las paredes. Dile cuando pueda entenderlo que lo quiero enormemente y que mi único mensaje es que lo traicione. Se lo dirás, pero eso sí, ensáñalo varias veces antes de decírselo. Así no lloras. Si lloras, pierde fuerza todo lo que dices. Alguna vez tú y yo hablamos de estas cosas, cuando la victoria parecía verosímil y cercana. Ahora sí que siento verosímil, pero se ha alejado. Yo no la veré. Y es una lástima. Tú y Andrés la veréis. Y es una suerte. Ahora dame tu mano, Aurora. Mira las SAN foto. Bueno, yo siré. Adiós. Ahora sí. No te preocupes. No te preocupes. Não te preocupes. Eso se supera,ешь in un ratón. No te preocupes. No es elvenido. No te preocupes. Gracias por ver el video.